Una investigadora del CIAD aquí en Hermosillo desarrolla un método de diagnóstico que estime las poblaciones de Sonora que son más vulnerables a contraer riquetsiosias. En Sonora llevan a cabo una investigación para mejorar el control de las garrapatas y prevenir muertes por riquetsia. Ana Carolina Gómez, estudiante de doctorado en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, forma parte del proyecto y señala que entre 40 a 45% de los pacientes con riquetsiosis fallecen. Lo que estamos haciendo es desarrollar un método de diagnóstico que nos estime las poblaciones que son más vulnerables a contraer riquetsiosias. Esto nos va a decir qué poblaciones, qué partes, qué regiones o zonas de la ciudad o del poblado Miguel Alemán son más propensas a contraer riquetsiosis debido a que tienen alto número de garrapatas. La joven investigadora subrayó que trabajan con un método diagnóstico en el poblado Miguel Alemán. La idea es que personas voluntarias colaboren donando una muestra de sangre para identificar si estuvieron expuestas o no a la mordedura de la garrapata, insecto que en porcentaje, solo del 1 al 5%, es transmisora de la enfermedad. Manifestó que se determinó integrar al poblado Miguel Alemán por la cantidad de casos y la población no controlada de perros callejeros. De hecho, los menores son los más propensos porque son los que menos cuidados tienen al momento de jugar con sus perros, por ejemplo, o de jugar en la calle porque las garrapatas también se encuentran, de hecho, el 90% de sus vidas se encuentran fuera del perro, o sea, en el suelo. Entonces, al momento de que los niños están jugando en el suelo, son propensos a que se les suba una garrapata. La investigación es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Está en etapa inicial. Para el mes de marzo, se prevé el reclutamiento de personas para la muestra de sangre y se espera que para finales de 2023 se tenga algún resultado, pensando a futuro la posibilidad de crear una vacuna contra la riqueza.